señores bienvenidos a un nuevo vídeo de hamilton black 2.0 esta vez vamos a ver una experiencia señores una experiencia hay que estar muy pendiente del carro y conducir solamente el 50% de ello hay que estar pendiente hay que estar metiéndose por debajo con todas las medidas de seguridad lógicamente cuando estemos por allá en un guaje en un cárcamo o en la vía que usted tenga tiempo y tenga la seguridad de hacerlo lo podemos hacer métase por debajo a mirar que hay suelto que el líquido está de pronto goteando está limpiando si yo me metí a graduar los frenos exactamente y mire lo que encontré ya aquí estoy en el taller ya estoy cambiando las bandas porque fue las bandas o los albestos de las ruedas del último troque entonces acompañan hasta el final del vídeo para que se dé cuenta lo peligroso que es de pronto no están revisando constantemente el vehículo por todos lados más estos vehículos de carga en cualquier momento se puede aflojar algo se puede partir algo acompáñenme aclaro señores estos albestos se habían cambiado hacia un mes un mes larguito un mes como unos 40 días aproximadamente entonces después de un mes me di cuenta de ello me di cuenta de esta falla que estaba presentando una vibración al frenar como que los frenos no no tenían el vehículo como era y desencuentra desencuentra lo que me encontré después de un mes de haberlos colocado un mes larguito mira mira lo que pasó bueno mis amigos estamos aquí en el taller empezando a bajar las ruedas traseras ya que en ellas es que se siente él el ruido se siente y si como ese temblor si cuando se frena se oprime el freno se siente ese temblor entonces vamos a ver qué es lo que está pasando por aquí estamos debajo aquí el mecánico me muestra que si claramente se le ve el fuego a las bandas señores vamos a mirar con ese estornillador mire señores mire los remaches están afuera eso es sumamente peligroso estuvo a punto de botar esa banda punta de botar esa albesto que es el que nos hace frenar sí señores mire cómo se encuentran esos remaches qué más podemos decir y de aquí también como lo ven ustedes se ve flojo 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 suelto completamente suelto completamente es un peligro accidentarse uno es un peligro quedarse sin frenos tenemos que estar muy pendientes muy pendientes señores todo se lleva a causa de algo un accidente siempre sucede por algo y en este caso es mi fallo man mire esta esta luz que le queda mire este movimiento está completamente a punto de caerse esa esa banda tenemos la parte de arriba también está flojo no está tan floja como la de la parte de abajo pero está también bastantes todas estas sueltas todas las que me cambiaron completamente están sueltas vamos a ver aquí y el señor mecánico se dispone a soltar con la pistola neumática le llamamos pistola neumática la cual suelta los pernos de las ruedas sí señores los pernos las ruedas vamos a ver aquí más de cerca ya hemos bajado la campana y queda las bandas más expuestas vamos a esperar mira la campana en el suelo ya señores y vamos a ver esta es increíble increíble señor sorprendente mire esta es la rueda derecha trasera mire ya la hemos bajado acá mire completamente a punto de caerse señores a punto de caerse y vemos las rodajas como están señores están en buen estado están completamente redondas que son las que hacen que se expandan las bandas y opriman la campana los resortes los cuales hacen devolver la campana como la vemos está brillosa hay que cepillar hay que cepillarla y tiene estos canales no deben estar debe estar completamente lisa pero vamos a mirar aquí aquí es donde está la que hace abrir las bandas y donde está la bombona señores la bombona la cual hace el movimiento en este eje este se mueve y expande las bandas está la transmisión la última diferencial vamos por el otro lado y el señor está quitándonos ya la campana de este lado le llamamos campana acá lo llaman tambor aquí le llamamos campana vamos a ver ya va a quitar las otras bandas dice que está completamente suelta también esperemos que la quite para ver el estado de ellos señores sinceramente esto es estar muy muy pendiente señores la verdad pude haberme acidentado gracias a dios no pasó nada pero pude haberme acidentado claramente menos mal pues me gusta meterme pues por debajo por el carro a ese caso iba a graduar frenos y hay que hacerlo hay que hacerlo seguido como decía al principio con las medidas de seguridad pero hay que hacerlo revisar manguera realizar fuga revisar todo lo anormal que usted vea en el vehículo y verá que no nos vamos a asientar ni nos vamos a quedar botados en carreteras pero vamos a mirar ya quitó la primera banda completamente su floja también se flojo los remachos de esos huecos cada hueco ya un remache grande y acá mire suelta a punto de caerse también increíble increíble dejen sus comentarios que piensa de esos señores que piensa y mire revisando pusimos a mirar a mirar así como debe uno hacerlo y mire el regalito que me encontré este sillín esto le llamamos sillín que es como una silla está partido aquí hay que cambiar los señores y evitarnos de una vez de una vez vamos a cambiar ese sillín ya se le llamó al jefe y autorizó el cambio de ello para eso tenemos que quitar estos cuatro tornillos que son los que sujetan los muelles o las hojas se le conozca pero es la que las que reciben todo el peso del camión quitamos los cuatro tornillos para poder sacar el siguiente y aquí señores les dejo esta belleza que me encontré disfrútenla muchas gracias por su atención invito a que te suscribas a mi canal seguir seguir aprendiendo acerca de camiones acerca de todo y vamos a seguir comentando señores de en sus comentarios y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima y